...y que se dedica a trabajar en una refinería fácil, donde nacen gas, el gaso y las naftas. Este hombre que gracias a ese campeonato allá en las tierras uruguayas salió a recorrer distintas provincias, como llegó a Entre Ríos por nombrarte algunas, a toparse con el pichón de oro de la marca de Zalcú y se topó con el tucutuc, uno de los mejores caballos, mencionaba Facundo de Boca Atada, que ha topado y de tantos compromisos que ha tenido como el que tiene hoy día de sentarse en este reservado del conejo de la marca de Ferreira. Yessi Zomirairo Machado, que nace en la historia de la mano de él, este querido Yessi Zomirairo, que llegó en una ocasión también al Prado a representar a su país, y que comentaba que uno de los mejores premios y la mayor satisfacción que uno se lleva desde el Prado es el aplauso, el cariño de toda la gente, porque así lo vivió Facundo en esa vuelta de honor, recibiendo el cariño de toda esa gente y de los muchachos montadores, tirándole un chorro de agua, un poncho, los aplausos, como también logró un campeonato Enrique Olariaga, en la categoría básica. Y Yessi Zomirairo Machado contaba, cuando le tocó dar su vuelta de honor, la primera vuelta de honor, pidió las tres banderas de Brasil, Uruguay y Argentina, mencionando que había que hermanarse. Y ahí nació esa historia de este querido brasileño, el Yessi Zomirairo Machado, que hace un tiempo radicado en esta Argentina. Y acá está un hombre que viene de las tierras de los huepinos, de su provincia. Estos jóvenes jinetes que empezaron a enorquetarse los petizos y luego, con los reservados, de parte de su familia, entraron a entreverarse en los ruedos generales y así empezaron a cosechar robros. Y ahí lo tenemos enorquetado nada más y nada menos a Facundo Abuelo, en el Conejo de la Marta de Ferreira, también. Facundo Abuelo, bien dice, es de Tierra Mendozina y emocionó a esta patria grandiosa como Argentina. Ayer en el suelo, Uruguayo se trajo ese campeonato, pero ha cambiado muchas veces desde que le tiro el dato. Lo conozco, le curí, desde el pichón lo conozco, junto del bú a su hermano, para jinetear medio loco. De pichoncito los tengo guardados en ese rincón, a menos de la mitad del hijo de este corazón. Van a cortar las palabras, el huasquido de la noca, del revén, que para todos los declinó lo que dijo Onga, ese es un banco, pero tiene el campero reflejo del Mendozina, que está en el rombo del coche. Ahí está. Si me siento, me siento el más vicino, va a inclinar, va a entrar hacia el suelo y entrarán hasta canular las obras. El Pincos se plantó en los cuatro cascos y de buenas condiciones, saldrá a defender el loco. Este caballo que se comentaba, que lo tocó Antonio Correa y le dará en el campeonato de Maculco. y bajeado es el campeonato en esta categoría, es una categoría difícil pero hay hombres aguerridos que salen a jugarse entero ahí está el campeón uruguayo está el campeón del Prado que el fin de semana que viene junto a su hermano viaja nuevamente a lo que es Uruguay a la fiesta del Prado Montevideo está todo listo 8 segundos de gileteada y atención al público se va a la monta especial lo que había en el programa, en la cartelera aquí se está cumpliendo desde la mano de la familia Ferreira Darío que lo observa a sus picos y está todo listo está lindo el Zaino calzado de tres vacundos de buenas condiciones despacito lo trabaja y me juego el gesto que que este campeón uruguayo no va a salir a guerrear cuando afloje cuando afloje me lo va a pedir que hace contrapelo vacundo despacio cruzón a la hoja que van a abrir las manos para que salga bien pisado y que no agarre la rodilla en el palo 8 segundos de gileteada bien enorquetado entre el riñón y la cruz explotó su mano entre la cruz y se va a la zapada sobre la misma cuando cierren las de Pibuelo Largo se va señoras y señores se va Facundo Averro se va el conejo de la marca de Ferreira y está suelto ahí lo tenemos el Zaino ahí lo tenemos Facundo Averro ponemos el campeón del Prado ahí lo tenemos ponen un aplauso vamos a ver hay un caliente con el especial Cardoso para ganar con el señor Martín Quintero la monta especial de la tercera edición de Palo de Huesito querido Camodoro ahí está la especial que estaba bien programada el mendocino salía para echar la campereada en el caballo local desde acá un gran suredejo pues ahora la del jineste también la del colegio yo pido un aplauso grande desde mi suegro argentino que se ha con Daniel Ferreira y Facundo el mendocino muchas gracias querido Facundo llegaste hermano llegaste bueno Facundo bienvenido bienvenido a la fiesta de Washington un gustazo de tenerte en nuestra tierra en nuestra zona y bueno un compromiso ¿no? de tocar un fuerte caballo como es el Coneco de la marca de Ferreira yo quiero un uruguayo joven jineste 20, 21 años Facundo 21 años y que llegó el año pasado a la noche del color y del coraje y bueno estuvo ahí de campeonato en esta cantina Facundo aquí le dedicamos muchas gracias a liability a mi familia que me siga de otro lado si no me lo aguanto y a todos un poco presente Muchas gracias, Facu. Felicitaciones, hermanos, a la subhuelta de honor y a recibir los aplausos de este hermoso marco de público. Ahí anda el Gulli, contento de ver este pichón triunfando una vez más y la celeste y blanca, flameando como lo hizo allá en las tierras uruguayas de hombres de tocino. Fuentes los aplausos, que se escuchen fuertes los aplausos. Facu, Bobero y el Conejo de la Marca de Ferreira. Felicitaciones, Darío. ¿Venimos con los de Lorenzo del 8? Sí, está ahí. Bueno, dale. Ahí está Facundo, muchas gracias, Facu. Felicitaciones, hermanos. Bueno, nos vamos.